Oye, y se lo damos en 3, 2, 1, olé. Piensa que yo necesito de tu aprobación. Mano, tienes miedo y eso se te ve. Yo transmito como TNT, clásico con el TNT. Y el ganar no es por talento, eso hasta yo lo sé. No va a ganar por su talento, sino porque alguien más se fue. Y es Halloween. Ya sabes qué hacer en 3. Let's go. Mira, justo vienen disfrazados. Elmo de Halloween. Pero esos problemas con la máscara te los dejamos a ti. ¿Saben por qué vine así? Vine de Maxi Mental. Para que Joro por fin voten por mí. Para que este juego y no creo su cuento. Y tampoco tiene level. Por eso es que te resaltan tus fallos. Aquí serás el MVP. Pero es que pasó en batalla de gallos. Entiendes, negro, no todos los días. Puede ser tu cumpleaños. No puede ser mi cumpleaños. Tú tranquilo mamacita, mira.